Madre mía, madre mía, madre mía. Iba a ritmo de pole y de golpe nos encontramos esta locura. Lo vamos a videoanalizar todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Franco Colapinto ha fallado, sí. Pero mucho hateo que no se merece. Mensajes como, por ejemplo, me he encontrado este. Se les terminó la mentira. Qué lástima venir, qué lástima venía para hacer un buen tiempo, Franco. No sé si corre mañana el auto. Quedó muy mal. Ojalá pueda correr. Hay que verlo si hay repuestos de fábrica. Tengo noticias sobre si puede correr o no puede correr. Y tengo noticias también para todos esos haters. ¿Se les terminó la mentira? ¿Y qué hay de que Albon no haya pasado ni a Q1? ¿Qué preferimos? Un piloto que hay que domar. Una bestia. Que es una bestia que puede ser campeón del mundo. Y lo ha demostrado y te lo voy a enseñar cómo iba en ritmo de pole. Que hay que domar. Y que es su primera carrera en Las Vegas en unas condiciones complicadísimas y se choca. ¿O prefieres una tortuga que si me das a mí el coche y voy marcha atrás, a lo mejor llego antes? Vamos con el resumen de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Y de paso contestaremos a todos esos haters que estaban en la cueva esperando a que pasara algo así. Sí. Sí. Franco Colapinto ha fallado. Sí. Franco Colapinto ha fallado en el peor momento y el tío James dijo que no podíamos romper el coche. Sí. Pero Franco Colapinto tiene algo que no tiene ni Albon, ni Lawson, ni todos los demás. Tiene un espíritu de campeón del mundo. Y ahora te lo voy a demostrar. Bienvenidas por Maniático en sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate, disfruta y pega un super mega like así de gigante para que Williams pueda arreglar el coche de Colapinto. Mira, primera en la cara. Para todos esos haters, ¿vale? No sé si sois seguidores de Albon o lo que vosotros queráis. Mira, os lo voy a poner fácil. Este es Alex Albon, ¿vale? En el momento en el que se queda fuera de la Q1, no de la Q2 como Colapinto, ¿vale? Fijaros lo que se siente al verse destrozado una vez más por Franco Colapinto. Ya lo habéis escuchado. Albon, obviamente, estaba destrozado, abatido. Como también Franco Colapinto lo vamos a ver en videoanálisis. Pero nos vamos con el resumen, ¿no? Con el resumen de lo que ha pasado porque ha sido una clasificación impresionante. Videoanalizaremos lo que ha sido el accidente, que sí, ha sido un fallo de Franco. Franco, hay que domar a la bestia. Primera vuelta. Franco Colapinto, 35-7, 35-6 de Alex Albon. Rodando más o menos en la misma décima. Fijaros que ya marcaba sectores lilas. Para el que no lo sepa, sector lila es el mejor tiempo en el microparcial de la sesión. Mejor que Ferrari, mejor que Red Bull, mejor que Mercedes, mejor que McLaren, ¿vale? Para todos aquellos haters. Fernando venía y se colocaba en segunda posición. Y Checo Pérez no podía en una sesión que ha sido complicadísima. También vamos a analizar de Checo Pérez. Se quedaba cuarto. Hamilton se ponía tercero. Y Verstappen, otra vuelta más, se colocaba en quinta posición. Poco a poco iban rodando más rápido. Y Colapinto se marcaba 34-5 por 34-4. 4-25 de Alex Albon. Fijaros que en esta vuelta Colapinto no pudo mejorar tanto. Se iban gastando un poco los neumáticos. Carlos Sainz entraba en segunda posición. Estamos en Q1. Y Pérez marcaba décimo tercera posición a 1.1 del líder. Más Verstappen había rodado en 33-8. Ocho décimas más rápido. Modo chubasquero para el ambiase. Y fijaros que a nada de acabar teníamos a Albon y teníamos a Colapinto antes en la zona de riesgo cuando Checo Pérez entraba en décimo segunda posición. Pues venía el momento de la verdad. El momento donde se demuestra si eres buen piloto o no eres buen piloto. Y Franco Colapinto se marcaba una novena posición. Fijaros el primer sector 26-6. 27-2. Le saca nada más y nada menos que seis décimas a Albon en el primer sector. Dos décimas en el segundo. Y media décima en el tercero. Tanto es así que Albon se queda con un tiempo de 1.34-5.90 por 1.33-7. Le está sacando casi un segundo por vuelta. No os escucho ahora, señores haters. Pero vamos a seguir. ¿Por qué hay más? Porque sí, porque Albon falló. ¿Y cómo falló Albon? Pues fijaros que cuando vas al límite estas cosas a veces pasan. Albon entró descuadradísimo en la curva número 1. Fijaros. Aquí incluso creo que estos son límites de pista. No estoy seguro si en esa curva la Fórmula 1 los está trackeando o no. Pero fijaros que aquí podemos ver en esa primera curva cómo le tiembla el coche. Solo eso ya le ha costado seis décimas respecto al tiempo de Franco Colapinto. Ese mini error deja Albon muy lento durante la sesión de clasificación. Sobre todo en un último intento por detrás de Colapinto. Seguimos. ¿Por qué? Porque había más sorpresas. Si fuera poco lo de Colapinto, Checo Pérez se nos queda décimo sexto. Quejándose de temperatura en los neumáticos y de que no tenía absolutamente nada de grip. Así lo mostraba la esfera famosa de Las Vegas poniendo una imagen de Checo Pérez así con el pulgar hacia abajo. Y esta era la imagen de la desolación en Williams. Pero lo peor, sí, estaba por llegar. Porque sí, Franco ha demostrado que iba a ritmo de pole. Ha demostrado hoy que puede ser campeón del mundo si hace eso con un Williams. Pero ha demostrado también que hay una bestia que domar. Colapinto. En su primer intento se colocaba en tercera posición. Fijaros el tiempo. 33-7. Se está quedando a dos o tres décimas del tiempo de un Mercedes que ha hecho la pole. George Russell. Seguía aquí Franco Colapinto. Y quiero que veáis la absoluta locura que ha hecho Franco en esa vuelta. 26-2. Mejor sector en lila de la sesión en este momento para el Lewis Hamilton. Y el segundo mejor sector prácticamente es el de Colapinto. 26-4. 31-3. 31-4-50. 35-5. 35-9. No hace falta, yo creo, que a Franco Colapinto le demos un Red Bull. Ya está rodando a ritmo de Red Bull con un simple Williams. Para que veáis. Y esto no es para defender a Franco Colapinto. Yo estoy enseñando el resumen como hago siempre. Pero enseñar el resumen hay que enseñar con objetividad que Franco Colapinto ha fallado. Que hay que domar a la bestia, pero que ahí hay una bestia. Que donde está Albon, por ejemplo, ahí no hay ninguna bestia. Fijaros. Segunda posición para Verstappen. Y Norris se quedaba tercero. 33-2 por 33-2. Tiempo muy similares. Y fijaros cómo Verstappen pierde más en el último sector por culpa de todo lo que hemos hablado del alerón. No obstante, gana dos décimas en el sector central. De golpe se venía Q2. Y teníamos aquí, por ejemplo, Leclerc marcando tercera posición. Sainz estaba sexto. Un Sainz que ha estado a punto de hacer la pole. Y de golpe viene el momento trágico. Ya lo poníamos aquí. Fijaros, el coche ahí es un hash. Tráfico para Colapinto. Lo vamos a enseñar todo lo que ha sido. Veíamos la imagen que nos desolaba. Fijaros, Franco Colapinto destrozado. Y el coche también bastante destrozado. Fijaros por aquí, por ejemplo, por la parte de abajo. La cara de los mecánicos de Williams parecía un funeral. Es normal. Ha sido un fallo que no deberíamos de haber hecho. Fijaros que respecto a esto, quiero enseñar toda la secuencia bien. Desde el momento en que Franco abre vuelta. Abre vuelta, va a 30 segundos del final de la sesión. Para conseguir más rueda en el neumático. Fijaros que pese a marcar un vueltón a ritmo de Mercedes. Ahora mismo estaba en decimocuarta posición. Franco Colapinto. Por la mejora del tiempo en pista. Por lo tanto, estaba intentando aprovechar al máximo. Todo lo que es los últimos segundos de la pista. Fijaros que tampoco es culpa del ingeniero. No sé si alguien le va a echar la culpa. Tampoco lo es. Porque llega al final. ¿Y qué le pasa? Fijaros que se encuentra adelante la caravana. Es decir, hay coches esperando para hacer la vuelta rápida. Y se encuentra Piastri que viene en vuelta rápida. Fijaros aquí. Piastri se le cuela justo en la curva antes de comenzar la vuelta rápida. Y le digo, no quiero que sirva de excusa. Quiero que sirva como lo que ha pasado. Porque se tiene que enseñar lo que ha pasado. Fijaros que ya entra en la primera curva. Piastri lo hace muy bien porque se aparta. Pero aquí ya entras con eso. Fijaros a dónde entra en la primera curva. Pegadísimo al hash. Esto, obviamente, a nivel aerodinámico te va a perjudicar alguna décima que otra. Obviamente, eso no quita que sea un fallo de cola pinto. ¿Cómo ha sido el accidente? Pues todo esto ha ocurrido. Fijaros aquí el momento patídico que veíamos. Y todo esto ha ocurrido mientras estaba detrás del hash. Fijaros aquí y veis lo que os digo. ¿Veis cómo iba Lila? Iba todo el último sector. Mejor sector de la sesión. Mejor sector de la sesión iba. Para que veáis de lo que es capaz de hacer Franco Colapinto. Iba a ritmo de pole en esos microsectores. Justo antes de chocarse. Fijaros que aquí veis cómo pilla el muro. Está tomando muchos riesgos. Por eso digo, la bestia hay que domarla. Y aquí ya impacta. ¿Veis cómo ahí tiene ya la suspensión rota? Y se pega un golpe muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Fijaros que iba Lila. Iba totalmente Lila, Franco Colapinto. Iba no para hacer la pole, pero para colarse séptimo con un coche que está para estar como está ahora. El 13. Porque probablemente Albon, si hubiera seguido en Q2, hubiera quedado pues el 13. Como Colapinto chocando. Esto no quita que se hayan demostrado dos cosas hoy. Una, que ya sabíamos que Colapinto en clasificación rinde mejor que Albon. Al menos lo está superando. Y otra que no sabíamos. Y es que hay que domar a la bestia. Colapinto hay que domarte. No puede ser que hagamos estos fallos cuando simplemente quedar el 14 hubiera sido un éxito con Albon y afuera. Pero es que Colapinto no se está fijando en Albon. Colapinto lo que se está fijando es en demostrar el talento que tiene para ser campeón. No para ser un Albon. Fijaros por ejemplo como ha sido desde arriba esta auténtica barbaridad que nos ha puesto a todos tan tristes. Ahí entra, pum, choca. Veis que va muy cerca del piloto de adelante. Eso algo afecta también. Pero es que son cosas que se dan en clasificación. Por lo tanto hay excusas pocas. Lo único que hemos encontrado que iba a ritmo de pole. Y luego Franco fijaros como se bajaba del coche abatidísimo. Abatidísimo Franco fijaros el momento del principio. ¿Veis este momento al principio? Ahí lo he pillado así que ya sale. Pero así se ha quedado como dos segundos. Abatido porque sabe, sabe que hay que domar a la bestia. Sí, hay que domar a la bestia. Pero lo que no puede ser es encontrarse cosas como... Y Colapinto destrozó el auto otra vez en la Q2. Con el sueño de los argentinos en Las Vegas, el viaje fracasó. Creo que va a salir demasiado hateo y todos estos hateos se van a ir directamente a la cueva. Se les terminó la mentira. Estos son comentarios del último vídeo que yo he subido. Aún no subió el resumen. Ya sé lo que va a pasar. Mucha gente se va a tirar encima. Que si choca pinto, que si no sé qué. Pero me vais a decir todos esos haters al piloto que apoyáis. A ver si en el último sector, con un Williams, puede marcar todos los microparciales de color lila en ritmo de pole. Seguíamos porque la Q3 tenía que acabar. Sainz se colocaba en primera posición y de golpe Russell se la quitaba. Hamilton fallaba el intento. Y aquí os traigo un pequeño spoiler de lo que puede ser si Franco correrá o no correrá. Estamos destrozados, palabras de Williams. Pero agradecidos de que Franco esté bien. Será una noche larga, pero haremos lo posible para volver más fuertes mañana. Así que sepáis que lo que se sabe de última hora es que no está garantizado que Franco corra. Que sepáis que Albon por lo mismo no corrió en Brasil. Ni que no está garantizado. Aquí tenéis la ultimísima hora. Sainz venía en el último intento y parecía que podía hacer pole. Hamilton volvía a fallar. Y Russell no fallaba. Ese Mercedes estaba para hacer pole. Y hizo pole a 0-0. Y Gasly se coló 3-0. Impresionante. Con el Alpine. Que van a hacer otro podio. Leclerc cuarto. Verstappen quinto. Norris sexto. Sunoda séptimo. Octavo Piastri. Muy mal los McLaren. Fijaros que no han tenido ritmo. Esto es impresionante. Noveno Hulkenberg. Y décimo. Louis Hamilton que no ha finalizado la vuelta. Momento triste, familia. Momento de... Get down and keep working. Esperemos que Franco pueda correr. Pero lo que no podemos hacer es tirarle las culpas a Franco de tal manera como por ejemplo decir directamente que se les terminó la mentira. ¿Qué mentira? ¿La de que es un piloto que directamente si le das un buen coche te puede ganar un campeonato del mundo a la primera? ¡Suscríbete al canal!